Radio, radioeducación, presenta, el fin justifica a los medios, de las rotativas a la fibra óptica, radio, prensa, televisión, internet, el fin justifica a los medios, expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Te saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Pues muy contento de saludarte, aunque consternado por noticias pues que conciernen al programa, mi querida Graciela, ¿cómo te sientes tú? Cuéntanos. No, pues también muy molesta, enojada y consternada, preocupada por lo que está sucediendo en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Les contamos a nuestros radioescuchas que a raíz de la entrevista que hicimos la semana pasada a trabajadores y extrabajadores del Instituto Morelense de Radio y Televisión, pues ahora ha sido despedido Raúl Silva, por parte de José Luis López Contreras, que es el coordinador del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y la razón que le dieron fue precisamente su participación en este programa, ¿verdad? Las críticas que él hizo con respecto a cómo están manejando este tema de la censura, de la negación de tratar temas como, por ejemplo, temas sobre los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, darle voz a las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Entonces, pues me parece muy grave lo que está sucediendo. Creo que no es la manera de administrar un medio público y pues sí estamos preocupados por esa situación, José Ángel. Muy consternados, ojalá y esto pudiera hablarse de entrada, que la crítica funcione para resolver problemas y no actuar de esa manera vertical, impositiva, terrible. Pues un abrazo solidario a Raúl Silva y ojalá pudiéramos continuar con él la conversación de la semana pasada, porque entiendo mi querida Graciela, que fue inmediatamente después de que pasó al aire el programa, que lo despidieron, ¿verdad? Así es, así es. Y sí, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto, porque creo que es muy importante que se entienda que los medios públicos están para servir a la ciudadanía, no son botín del gobierno y creo que las audiencias son las primeras que deberían de estar defendiendo estos medios públicos y los trabajadores de estos medios también lo hacen, pero luego pues se enfrentan este tipo de represalias que son totalmente indebidas, porque la crítica es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y también los periodistas y es el derecho a la libertad de expresión. Completamente de acuerdo contigo. Pues mira, hoy que hemos preparado un programa que también está lleno de crítica, por supuesto, a la sociedad estadounidense. Y me refiero a los Simpson, esta muy popular familia amarilla de la imaginaria ciudad de Springfield en Estados Unidos, pues ha cumplido este 2022 35 años ya de entretener y divertir al público. Hay que decir también que su poder y su influencia han llegado pues prácticamente a todos los rincones del planeta. Por supuesto, es tal su impacto que además de contar con el Día Mundial de los Simpson, esta serie se ha convertido en un fenómeno cultural por la manera en la que ha logrado romper las barreras del tiempo y del espacio para satirizar a gran escala a la sociedad y transformar las narrativas audiovisuales a partir de la animación. Y hoy vamos a conversar con la doctora María Cristina Rosas en torno a por qué los Simpson se han convertido en un fenómeno global, pese a ser una serie irreverente, ácida, crítica, pero también hay que reconocerlo, inteligente y dura. Pues también vamos a presentarles un reportaje sobre la colonización ideológica a través del entretenimiento. Y como cada jueves, nuestra sección NotiMedios, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Un día como hoy, pero de 2003, la compañía Apple abrió la tienda de música en línea iTunes Store, vendiendo más de un millón de canciones en su primera semana. Esta tienda de música en línea marcó una tendencia en la forma de consumir películas, series, podcasts y, por supuesto, música. Escuchamos a Sarah McLachlan con su canción The Path of Thorns, que ese mismo año fue la rola que marcó las 50 millones de canciones vendidas por la iTunes Store. Es un privilegio que nos escuchen al aire por alguna de nuestras frecuencias, vía internet o a través de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el programa El Fin Justifica a los Medios en nuestras redes sociales y, por supuesto, en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. La radio pública es de todas y de todos, por eso nos parece muy importante su participación. Si a usted le place, háganos llegar su opinión por Twitter, estamos en arroba Radio El Fin y en Facebook en El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar NotiMedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. NotiMedios La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como Panout, debido a que obligaría a los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos personales y biométricos, lesionando con esto sus derechos humanos a la privacidad y a la intimidad. La ministra ponente, Norma Lucía Piña, dijo que existe un derecho a la autodeterminación informativa que implica la facultad de las y los ciudadanos a no dar sus datos personales sin saber qué uso le darán, pero en el caso del Panout, afirma que esta opción no existe porque si no se entrega la información personal, simplemente no se tendría acceso a un celular. En este sentido, la ministra aclaró que aunque el fin que persigue el Panout es constitucionalmente legítimo, pues estableció para combatir los delitos que se cometen desde dispositivos móviles, su instrumentación es excesivamente invasiva para los derechos humanos. La española Prisa Media, el Corporativo Coral, la institución financiera Crédito Real y la firma de abogados Barris de Service llegaron a un acuerdo que termina con la controversia sobre el control de la radiodifusora mexicana Sistema Radiopolis. Prisa señaló que el acuerdo al que se llegó es que las cuatro partes en conflicto compartan la participación accionaria en la radiodifusora que opera estaciones como W Radio y La Qué Buena y que renueven su compromiso para hacer crecer el negocio, potenciando la presencia de la cadena en el mercado radiofónico mexicano. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que Televisión Azteca debe pagar al Servicio de Administración Tributaria 2.447.748.540 pesos por concepto de impuestos sobre la renta, multas y recargos derivados de las ganancias por la venta de acciones. Tras conocerse este fallo, Grupo Salinas anunció que continuará ante instancias superiores el proceso legal respecto a la resolución. Recordó que hace más de 10 años comenzó este litigio en tribunales a fin de no efectuar el pago, por lo que afirmó que seguirá ejerciendo su derecho a defenderse de lo que considera cobros erróneos y excesivos, mismos que parten de una estimación de base ilegal e injusta. La Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de los medios públicos, Radio Educación y Canal 22, firmaron un convenio general de colaboración para realizar una cátedra sobre medios públicos. El objetivo es conjugar esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, para impulsar acciones de educación, capacitación, investigación, intercambio de información, producción editorial y de contenidos radiofónicos, así como otras acciones que contribuyan al propósito de promover y desarrollar la labor de los medios públicos, su difusión y fortalecimiento mutuo. El director de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, dijo que este convenio con una de las universidades más importantes de América Latina y Canal 22, convoca a esta cátedra para la reflexión, el análisis, el debate y el diagnóstico académico serio de los medios públicos. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano dio a conocer que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa condenó a la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, por el delito de malversación de fondos públicos. En un comunicado, Víctor Fernández, director jurídico de la agencia, dijo que Notimex aplaude esta medida contra Adriana Urrea, quien afirma se encuentra de viaje en Francia. En noticias internacionales, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, llegó a un acuerdo para comprar la red social Twitter por 44 mil millones de dólares. En un comunicado, la compañía sostuvo que este acuerdo fue aprobado por unanimidad en la junta directiva de Twitter, por lo que se espera que la transacción sea cerrada antes de que concluya este año. Cabe destacar que Elon Musk ha calificado a la red social como la plaza pública digital, donde se debaten asuntos vitales y ha remarcado que su intención es mejorar el producto, iniciando específicamente con el combate a los bots. En Madrid, organizaciones defensoras de la libertad de prensa pidieron al gobierno de Reino Unido que no dé el último paso para extraditar a Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, investigado por la filtración de documentos oficiales. En una carta dirigida a la ministra del Interior, Priti Patel, dos días después de que un tribunal avalara la extradición de Assange, los activistas expresan su grave preocupación y piden una reunión urgente con ella para promover la liberación inmediata del activista. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Notimedios puede ser consultado en nuestras redes sociales. Vale la pena. Le presentamos ahora un reportaje de nuestra compañera Miroslava Jasso en torno a la colonización ideológica a través del entretenimiento. El reportaje. El reportaje. Todos hemos pasado incontables horas en compañía de nuestros personajes animados favoritos, disfrutando de todas sus aventuras en la televisión, en el cine, en las historietas, y en definitiva, se han vuelto clásicos entrañables que forman parte de nosotros. Sin embargo, es interesante e importante el cuestionarnos de dónde vienen estos productos culturales y cuál es su función. Y es que la cultura es uno de los componentes fundamentales del poder suave, término que identifica la habilidad de un Estado para persuadir a otros, evitando el uso de la fuerza, para instaurar así, su cultura, su modelo social o su sistema de valores a través de medios sutiles, como lo son los productos de entretenimiento, lo que representa un nuevo tipo de colonización, esta vez ideológica. Esta acción conocida como imperialismo cultural es una imposición ideológica desarrollada a través de los medios de comunicación, con el fin de establecer los valores de una sociedad dominante en una determinada sociedad periférica o dependiente. En otras palabras, es la práctica de la promoción e imposición de una cultura sobre otra. Respecto a esta cuestión, es innegable el poder que ejercen los productos culturales provenientes de Estados Unidos sobre países como el nuestro desde hace varias décadas. Las historias de Disney como El Pato Donald, Mickey Mouse o series exitosas como Los Simpsons son un ejemplo del American Way of Life, que se han convertido en inmensos fenómenos culturales, económicos y sociales, al grado en que, en el imaginario popular, es mucho más sencillo nombrar a los cinco protagonistas de la familia amarilla que a figuras públicas o héroes nacionales. Aunque estas historias y sus queridos protagonistas sean también parte importante de nuestra propia historia, es necesario mantenernos siempre críticos respecto a los productos culturales que consumimos y no ignorar que todos ellos cumplen una función económica y social. Para El Fin Justifica a los Medios, miro es la bajazo. Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Quédese con nosotros. La entrevista. Trigésimo quinto aniversario de Los Simpsons. Los Simpsons han formado parte de la vida de cientos de miles, si no es que de millones de seguidores y seguidoras que también han crecido divirtiéndose con las aventuras, conflictos, triunfos y tragedias de esta singular familia. Esta serie animada nació en 1987 y hoy, a sus 35 años, sigue siendo un fenómeno audiovisual y cultural por su poder e influencia en todo el mundo. Los Simpsons tiene, desde el año 2000, su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Esta expresión de Homero que a veces en el español latinoamericano se traduce como OUCH o el DU de Homero, pues ha sido retomada inclusive en el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa. En el año 99, la revista Time los nombró nada más y nada menos como el mejor programa de televisión del siglo, la mejor serie de televisión del siglo y además cuenta con muchos premios Emmy. Hoy vamos a hablar de esta serie que se identifica a través del humor irónico e intelectual alimentado de referentes sociales, políticos y familiares y para ello nos acompaña la doctora María Cristina Rosas. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en estudios de paz y resolución de conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, licenciada, maestra y doctora en relaciones internacionales por la UNAM, profesora de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM también y autora de 74 libros sobre economía y política internacionales. Ella es autora de los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Muchas gracias María Cristina por tu tiempo. Bienvenida y gracias una vez más por participar en la radio pública. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues ya habíamos platicado anteriormente celebrando también a esta familia amarilla y disfuncional de estadounidenses, pero ¿qué nos dirías, cómo resumirías la importancia de los Simpsons y de esta celebración de 35 aniversario de esta serie extraordinaria, por decirlo menos, divertidísima? Es un hito, por supuesto, marca un antes y un después en la historia de la animación, pero además es una serie que vino a llenar un vacío en la industria del entretenimiento y sobre todo en ciertos sectores que se sentían un poco abandonados respecto a las ofertas de entretenimiento en la televisión. Recordando que en 1987, cuando aparecen como cortos animados en el show de Tracy Ullman y dos años después se convierten ya en una serie como tal, una serie animada autónoma de la naciente cadena Fox que estaba en esos tiempos ávida de proveer contenidos para las audiencias. La realidad es que había, sí, un nicho de mercado de estas personas entre 18 y 49 años, que la única oferta de entretenimiento que tenían era el show de Bill Cosby. Esa era la oferta de entretenimiento para ese nicho de mercado. Entonces, cuando los Simpsons irrumpen en el show de Tracy Ullman, causan furor. Ellos usan una narrativa, un discurso satírico. La sátira es difícil. Yo recuerdo el caso de Molier o el caso de Aristófanes, si nos vamos a la antigüedad, donde el sentido de la sátira es burlarte sobre todas las clases pudientes de los dominantes, de aquellos que tienen el poder. Pero lograr que no se ofendan y aparte que ellos mismos se rían de la sátira es algo difícil de lograr, ciertamente. En el caso de los Simpsons, pues sí, recurren a esta narrativa satírica, que en animación, tengo que decir, es algo muy innovador en los años 80. Habíamos visto sátira en películas. Me acuerdo mucho de una película que ahora está siendo muy mencionada, que se llama Network. Esta película fue icónica porque es una mofa de los medios de comunicación. Aquí la sátira versa en torno a lo futil que puede ser la búsqueda de rating cuando estás arruinando la vida de las personas. Y bueno, este es un ejemplo del uso de la sátira en cine o en series de live action con personas de carne y hueso. Pero tener sátira en animación, eso es bastante más complicado. Y los Simpsons innovan con esto. Introducen la narrativa satírica en animación y causa furor. Por supuesto, este nicho de mercado de 18 a 49 años del que estábamos hablando, se siente muy atraído cuando ve por primera vez a los Simpsons. Y el click es instantáneo entre las audiencias y esta serie animada. Pues esa es la historia del arranque de esta serie. Es una serie en la que se invierte en muchos recursos materiales y humanos. Producida a los Simpsons es caro. No es como South Park. South Park es una serie barata, entre comillas, porque, por ejemplo, ahorita puedes tener el chiste político de Biden o de Trump y por el tipo de animación tan rústico y rudimentario que caracteriza a South Park, puedes armar la animación de una semana a otra. En el caso de los Simpsons, la animación toma un año y eso te cuesta un millón de dólares por episodio. Y si piensas que los Simpsons en cada temporada tienen unos 22 episodios, haz tus cuentas, ¿no? Aparte, hay episodios especialmente costosos. Hubo un episodio que de plano tuvo que patrocinar Lego, esta empresa que hace blogs, ¿sí? Y ese episodio costó 20 millones de dólares. Es el episodio animado más caro en la industria de Hollywood y yo creo que en la industria del mundo. Pero ¿por qué gastan las empresas esta cantidad de recursos? Porque los Simpsons tienen una audiencia. Se habla del declive de los Simpsons, del declive en las audiencias. Hay una audiencia fiel. Después de que aparecen los Simpsons, hay muchos imitadores, padre de familia y muchos más que podemos citar. Pero los Simpsons son, digamos, el antes y el después. Al haber abierto esta beta de colocar a una serie animada para adultos, por cierto, porque también rompen con el mito de que la animación es para niños. Pues no, los Simpsons no son para niños, aunque los niños los vean. Aunque a los niños les resulten atractivos, no es una serie para niños, es una serie para adultos, para este nicho de mercado que estábamos marcando de 18 a 49 años. A pesar de todo eso, pues irrumpen y llenan este vacío en la necesidad de esparcimiento de la población. Claro, después todo el mundo los ve y además generan polémica. Las primeras temporadas, bueno, yo recuerdo la generación de los baby boomers, que es a quien le tocó, digamos, ver la aparición de los Simpsons, lo satanizaba. Me acuerdo mucho de los Bush, de Bush papá y su esposa. Bush papá, sobre todo, decía que los Simpsons eran una mala influencia y que en modo alguno representaban a la familia estadounidense. Claro, esto disparó el rating, porque los humanos así somos. Cuando nos dicen que algo está prohibido o que algo no es como debiera, queremos verlo y queremos saber más de eso. No hay mejor publicidad que eso. Entonces, eso también ayudó a elevar el rating de los Simpsons. María Cristina, dinos cuál es la chispa que dispara este éxito de los Simpsons. ¿Es la sátira política? ¿Es esta crítica? ¿De alguna manera conectó con el público en Estados Unidos la crítica a ciertas debilidades, digamos, de la sociedad norteamericana? Yo creo que hay varios elementos de lo que comentas, pero yo a los Simpsons siempre los he visto como un homenaje a la familia nuclear. La familia nuclear de Estados Unidos. Recuerden ustedes que una cosa es la familia nuclear de Estados Unidos, papá, mamá, hijitos y mascotas, y otra cosa es la familia mexicana. La familia mexicana es la familia muégano. Mamá, papá, hijitos, abuelita, tíos, hermanos, primos, lo que sea. Es muy diferente a la familia nuclear estadounidense, que ya no existe, porque esas familias se fueron. ¿Hoy cómo son las familias? Bueno, pueden ser monoparentales, puede ser mamá e hijo o hija, papá con hijos, papá con perrijos, mamá con perrijos, familias donde hay personas del mismo género conviviendo, todas estas sociedades de convivencia que conocemos. Entonces, la familia nuclear, papá, mamá, hijitos, mascotas, eso es cosa de los 60. I Love Lucy fue una serie muy exitosa que representaba, que mostraba cómo eran las familias en Estados Unidos con sus asegúnes, con esta visión romántica de que la familia nuclear era lo mejor que existía y si tú atentabas contra la familia nuclear, pues estabas mal. Y claro, con Vietnam y todas las cosas que después pasaron, cambió, ¿verdad? Pero los Simpsons rinden homenaje a esta familia nuclear. Los Simpsons, si lo observamos con cuidado, pues es una familia nuclear. Mamá, Marge, papá, Homero, los hijitos, son tres hijos, el mayor que es Bart, el tremendo Bart, Lisa, su hermanita, y luego de pura chiripa nace Maggie. Maggie, lo han dicho miles de veces en la serie, no estaba planeada, ¿no? Y apatea las mascotas, huesos y bola de nieve. Y bueno, al abuelo lo mandaron a un asilo. Ahí podemos ver que efectivamente es la típica familia nuclear estadounidense. La mamá de Homero, que era un activista contra la guerra biológica, lo abandonó. Se largó para hacer campaña contra la guerra biológica, ¿no? Eso sería impensable en México. En México la mamá está al pie del cañón cuidando de los hijos, no importa lo que pase. Yo creo que el éxito de la serie es la nostalgia. Estados Unidos ha cambiado mucho. Estados Unidos fue próspero en los años en que las audiencias veían I Love Lucy. Pero los Simpsons llegan a los 80 cuando está siendo fuertemente cuestionado el liderazgo de Estados Unidos. Son los tiempos de Ronald Reagan. Estamos hablando de 87, 89. Termina el periodo de Ronald Reagan. Viene el periodo de George Bush, papá. Está acabando la Guerra Fría. Hay un cuestionamiento al orden internacional. Y los Simpsons aparecen en ese momento. Pues hay nostalgia, ¿no? Por lo que fue aquellos tiempos buenos donde Estados Unidos era el mandamás. Ahora ya no es el mandamás. Entonces, ¿qué podemos evocar o invocar para satisfacer nuestra nostalgia? Pues ahí están los Simpsons. Yo creo que eso es parte del éxito. Por supuesto, también tenemos el ingenio de los guionistas. La visión de Matt Groening. Matt Groening, que es el padre fundador, por llamarlo de alguna manera, de esta serie. Por supuesto, James Brooks, un cineasta, productor de los Simpsons, que recordamos que también ha hecho películas muy, muy importantes, ganadoras de premios y demás. Me acuerdo de Mejor Imposible, por ejemplo, esta película con Jack Nicholson. Y todos estos talentos se conjuntaron para armar narrativas que son innovadoras. Como les comentaba, introducir la sátira en una narrativa animada, pues a muchos los tomó por sorpresa, ¿no? Y todo el mundo se moría de la risa. Incluso los aludidos, ¿no? Que ese es el sentido de la sátira, que se están burlando de ti y tú digas, ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! Entonces yo creo que estos son los elementos que explican el éxito de la serie. Sin embargo, bueno, hablas de esta nostalgia de la sociedad estadounidense por esa época ida de I Love Lucy y estas grandes comedias, ¿no? Pero también los Simpsons tuvieron y tienen, siguen teniendo un gran impacto, digamos que a nivel mundial. Fue percibida esta serie de distintas maneras en distintos países. Decías que en un momento algunos se pronunciaban como la mala influencia que sería Bart Simpson para los niños, entre ellos en Venezuela, por ejemplo, ¿no? O en México. Cuando llegaron los Simpsons a México, llegaron a Televisa. Esta historia mucha gente no la conoce. Yo la cuento en este libro que escribí en 2017 sobre la serie y su impacto en la cultura popular y demás. Los Simpsons originalmente fueron un proyecto de Televisa, iban a aparecer en Canal 5. Y fueron doblados por los actores que conocemos, Humberto Vélez, Marina Huerta, Nancy McKenzie. Ella es peruana, pero ha hecho su carrera de doblaje en México. En fin, vimos que llegaron a Canal 5, fueron doblados por una empresa de doblaje de Televisa, Audio Master 3000, que después desapareció. Y se le presentó el episodio piloto, como se le llama, a Miguel Alemán, el productor estrella de Televisa en aquel momento. Y cuando Miguel Alemán vio los Simpsons, quedó horrorizado. Y dijo, ¿qué es esto? Esto es una porquería. Esto transgiversa los valores sociales. Esto no se puede transmitir en Televisa. Y todos esos asesores le decían, señor, pagamos un contrato millonario con la Fox para tener los derechos de transmisión de la serie. Y estamos pagándole a los actores de doblaje para que coloquen en español mexicano o en español latinoamericano los diálogos de estos personajes. Y él dijo, no me importa, esto se cancela, pagaremos las penalizaciones que hay que pagar. Y todos, ups. Entonces, en ese tiempo existía Imevisión. Ustedes lo recuerdan. Imevisión, pues, era la competencia, entre comillas. Muy pobre, por cierto, de Televisa. Imevisión era un canal del Estado, pobremente financiado. Sobrevivía gracias al Super Bowl y los años maravillosos. ¿Se acuerdan de los años maravillosos? Sí. Sería maravillosa que se transmitía en Imevisión. Bueno, pues Imevisión salió a la venta en los procesos de privatización que desarrolló el gobierno mexicano. Y nadie quería Imevisión. Salía a licitación y nadie. Declaraban desiertas las licitaciones. Entonces, al gobierno mexicano, qué interesante la visión del gobierno mexicano en ese momento particular. Se enteró el gobierno mexicano de los Simpsons, del boom que implicó en Estados Unidos, de lo que pasó con Televisa y Miguel Alemán. Y dijeron, oigan, y si nosotros ofertamos a los Simpsons en nuestro canal. Y dijeron, entonces, ay, es arriesgado. Pero, pues, al final lo hicieron. Y eso elevó los bonos en la licitación de Imevisión. Por eso Salinas Pliego compró Imevisión. Porque los niveles de audiencia se dispararon, se convirtió en una empresa rentable. O sea, esta historia de los Simpsons para México yo creo que hay que repasarla y estudiarla con cuidado. Porque parte del éxito en la venta de Imevisión tiene que ver precisamente con que los Simpsons se convirtieron en una oferta de entretenimiento muy codiciada. Ahora, los Simpsons son adaptados en diversos países. Porque obviamente hay usos y costumbres. Una forma de adaptar, por supuesto, es el doblaje. Acá en América Latina y el Caribe tenemos el doblaje mexicano que ha sido galardonado. Galardonado es reconocido. Todo el mundo sabe quién es Humberto Vélez. Todo el mundo sabe quién es Marina Huerta. Todo el mundo sabe quiénes son los actores de doblaje de los Simpsons. Se convirtieron en estrellas por la importancia de la serie. En otros países, tenemos que decir, en Europa, por ejemplo, se dobla a los Simpsons por cuestiones de nacionalismo. Por ejemplo, en Francia se les dobla porque los franceses se sienten incómodos con productos extranjeros. Entonces, todo lo extranjero que les llega lo doblan. También Italia. Italia dobla por nacionalismo. Hay una ley desde los tiempos de Mussolini que establece que todo lo que se importa en entretenimiento de otros países tiene que estar doblado. El italiano franco hizo lo propio. En España, entonces, en todos estos países que estoy mencionando, se dobla. A los Simpsons se les tropicaliza, se les convierte un poco en nativos. Y esto modifica la serie, pero también la adapta. Les pongo rápidamente un ejemplo. En Italia se optó por usar actores de doblaje de las diferentes regiones italianas. Nosotros sabemos que Moe Sislak, el cantinero, es italiano. Es un inmigrante indocumentado. Además, eso nos lo dice la serie. Pero al doblar al italiano a los Simpsons, se buscó actores de doblaje de todas las regiones, de la región napolitana, de la región siciliana. Entonces, es chistosísimo escuchar a los Simpsons en italiano, porque escucha los acentos y los estereotipos y demás. Y es una forma de adaptar, pero también de apropiarte a la serie. Y ese también es un éxito, no sé si de la Fox, o ahora Disney, porque Disney compró a la Fox, o también de los responsables de la industria del entretenimiento en Italia, en España, en Alemania, en Francia, en México, en América Latina, que buscaron apropiarse de los Simpsons. El doblaje es una forma de apropiación. Yo en mi libro hablaba de que sí se acusa a Hollywood de ser imperialista y de exportarnos productos que prácticamente nos aleccionan en términos culturales. Pero también es cierto que estos productos que produce Hollywood los tenemos que adaptar para las audiencias nacionales. Y usamos lenguajes y frases que no existen en inglés. O sea, esto de anda la osa, o a la grande le puse cuca, o otras frases que Humberto ha inmortalizado, son tropicalizaciones, son frases de Humberto además. Y esto le fascina al público, porque aparte, si tú las escuchas en inglés, pues no, no tienen sentido muchas frases, las tienes que tropicalizar al español. Entonces, creo que eso también es parte del éxito de la serie. Yo les pregunto, amigas y amigos, si son ustedes fans de esta serie, si les gustó, si sintieron que era agresiva, si se percataron de mensajes críticos, satíricos de la serie, si pensaban que era un mal ejemplo. Nos encantaría de verdad saber cuál ha sido su experiencia con esta serie. Aquí, en El Fin Justifica a los medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica.com.mx Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los medios y en Twitter como Arroba Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos en torno a los 35 años de la serie Los Simpsons con la doctora María Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales, autora de Los Simpsons, sátira, cultura, popular y poder suave. ¿Tú eres fan de la serie, Graciela? Te pregunto así directamente. Fíjate que la serie yo la conocí porque mis hijos la veían. Bueno, yo no le encontraba mucho cuál era el mensaje. Me fui un poco con la finta al principio con esto de que era un mal ejemplo. Como que no le encontraba bien cuál era la sátira hasta que después ya empecé a ver sobre ellos y me di cuenta de que realmente era una crítica a la sociedad norteamericana. Y bueno, creo que él tiene muchas aristas para leerse a los Simpsons, ¿no? O sea, ha sido estudiado por mucha gente desde distintas disciplinas y el libro que tú escribiste, María Cristina, está visto desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Platícanos qué función cumple esta serie como influencia ideológica y qué es esto del poder suave. Bueno, hablando del poder suave, yo creo que lo podemos contrastar mucho con lo que estamos viviendo actualmente. Una guerra entre Rusia y Ucrania donde se usa el poder duro. El poder duro es el que ves. Puede ser militar, puede ser económico. Por ejemplo, estas sanciones económicas que le están aplicando a Rusia por atacar a Ucrania, eso es poder duro. Pero hay otro poder. Vaya, el sentido del poder, ¿cuál es? Lograr que otros hagan lo que tú quieres. Tú puedes buscar que los otros hagan lo que tú quieres a través de sanciones, a través de la guerra, que es la forma más punitiva. O puedes buscar cooptar a la gente. Y ese es el poder suave. Hollywood, Estados Unidos, tiene un enorme poder suave desde el punto de vista cultural con sus industrias del entretenimiento con Hollywood. Porque a través de sus series, de sus películas, de sus documentales, del streaming ahora, puede venderte una oferta de entretenimiento donde se exaltan los valores occidentales, se exalta la democracia estadounidense, se exalta la lucha del bien contra el mal. Vaya, yo creo que ahorita podríamos, así como a nivel de encuesta, preguntarnos cuántas veces no hemos visto a los rusos como malos en series de televisión o en películas de Estados Unidos. Y pues, híjole, la lista sería inacabable, ¿no? También hay momentos donde los malos son los árabes, ¿verdad? Sobre todo después del 11 de septiembre. O también los africanos o los mexicanos que son narcotraficantes, ¿no? O sea, va cambiando, pero sí vemos una constante donde Estados Unidos nos vende valores y nos dice, todos ustedes están mal, los buenos somos nosotros, los estadounidenses. Nosotros somos los democráticos, nosotros somos los que acertamos a nuestro modelo y ustedes deberían de aprender de nosotros. Ese es el sentido del mensaje que nos manda Estados Unidos a través de sus industrias del entretenimiento. En el libro yo menciono el caso de Walt Disney, que es uno de los casos más estudiados y de cómo Walt Disney, por ejemplo, como empresario, apoyó los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, le diseñó las insignias a los uniformes de los estadounidenses que iban a combatir gratuitamente. Dijo, este es un regalo de Walt Disney, aquí están los diseños, pues bórdenlos y pónganselos a los uniformes. Pero también el pato Donald se convirtió en el personaje emblema para pasar cortos en los cines de Estados Unidos en los tiempos del conflicto bélico, donde Donald convocaba a la gente a pagar impuestos para apoyar el esfuerzo bélico contra los nazis. También Donald, hay muchos cortometrajes de Donald donde lo vamos a ver burlándose de Hitler. Hay un cortometraje donde Donald despierta después de un sueño, pero luego rememora el sueño y se ve a sí mismo subyugado por Hitler y luego logra revertir esta situación y hay una escena donde patea el pato Donald a Hitler. Es muy claro que Estados Unidos ha usado a la industria del entretenimiento a su favor para vender sus valores y sus visiones del mundo. Los Simpsons no son la excepción. Los Simpsons son una serie profundamente conservadora, porque muchos decían, ay, es una serie revolucionaria que trastoca los valores. Bueno, sinceramente, yo creo que es una de las series más conservadoras que yo haya visto. Por ejemplo, ser mujer en los Simpsons es un desastre. Todas las mujeres en los Simpsons son frustradas, son ninguneadas, participan en los roles tradicionales. Vean a March, era universitaria y se convirtió en ama de casa sin con esto querer defenestrar a las amas de casa. Es un trabajo formidable, pero pues vean a las mujeres, vean a la esposa del reverendo Alegría frustrada sexual, vean a la maestra de bar frustrada sexual. Siempre anda conmigiendo con todos, no? Vean a Lisa, la lista de la familia. Nadie la pela. O sea, es una frustrada, es una niña muy frustrada porque es inteligente y todos se burlan de ella. Ser mujer en los Simpsons es la cosa más espantosa, pero revela también el rol que en Estados Unidos tienen las mujeres. Los Simpsons no te proponen un cambio del estatus quo, no te proponen la revolución mundial para cambiar el estado de cosas. Los Simpsons te dicen que lo único que puedes tener es entretenimiento y diversión, pero los Simpsons son circulares. Normalmente, ¿cómo son los episodios o la propia película de los Simpsons? Bueno, pues tenemos el inicio, una situación de crisis que trastoca el orden Simpson, sea en la familia o en Springfield. Y luego se desarrollan las cosas de tal manera que todo vuelve a su punto original. Eso es conservadurismo. Los Simpsons no cambian nada. Oye, María Cristina, ¿qué nos dices en torno a eso que se dice también por ahí de que hay predicciones que se cumplen en los Simpsons? ¿Son el equipo de 16 guionistas ahí algún medium que se haya colado algún mentalista por ahí? Por ahí tuvimos un seminario con Humberto y con algunos especialistas en medios de comunicación y demás. Edgardo Bermejo, entre ellos. Y bueno, analizamos este tema de las predicciones de los Simpsons. En mi caso, yo abordé lo que es el capital humano que ha hecho posible la creación de la serie. Ha cambiado. Ahorita vemos a muchos guionistas que trabajan directamente para televisión y cine. Pero en los orígenes de los Simpsons teníamos un capital humano impresionante. Teníamos físicos nucleares, matemáticos, químicos, físicos. Por eso hay tantas alusiones a la ciencia en los Simpsons. Y estos guionistas es algo atípico, ¿no? Tener a un físico nuclear haciendo guiones de televisión. Guiones geniales. Tenemos que decir que la historia de esta del cometa de Barth es totalmente científica. O la otra, donde Homero encuentra la partícula de Dios. El científico que ganó el premio Nobel por descubrir la partícula de Dios dice esto fue anunciado por los Simpsons. Es impresionante, ¿no? Yo cuando escuché el premio Nobel que dijo gracias por darme el Nobel por el hallazgo este de la partícula de Dios. Pero sí quiero decir, lo dijo, sí, lo dijo en el discurso del Nobel, que todos se quedaron. Ay, wow. Esto fue planteado inicialmente por los Simpsons, por Homero Simpson. Homero Simpson habló de la partícula de Dios antes de que todo el mundo se diera cuenta. Entonces decían, entonces el Nobel debería ser para Homero Simpson. Pero esto les habla del capital humano. Ahora, yo conversé porque tuve que hacerlo para hacer este libro con guionistas, con Matt Groening, con productores de la serie y demás. Y llegué con el famoso guionista que hizo este episodio donde Lisa se convierte en presidenta de Estados Unidos. Es un episodio del año 2000. Y palabras más, palabras menos. Ustedes se acuerdan, Lisa le dice a Milhouse que es su asistente. Ay, Milhouse, las cosas están terribles aquí en Estados Unidos porque Donald Trump dejó las arcas vacías y dejó un desastre en este país. Entonces, era el año 2000. Nadie podía saber que Donald Trump iba efectivamente a ser presidente en los comicios de 2016. Bueno, 16 años después, 17 años después, todo el mundo decía, ay, wow, los Simpsons son videntes. Tienen la bola de cristal. Yo hablé con el guionista de ese episodio específicamente. Yo sí le dije, explícame, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Donald Trump iba a ser presidente? Y su respuesta, bueno, fue divertidísima. Él dice, mira, te voy a contar. Nosotros, cuando empezamos a armar el episodio, pensábamos que la tontería más grande sería que el pueblo de Estados Unidos votara por Donald Trump. Y por eso lo incluimos. Fue una genialidad. La respuesta más inteligente que me han dado me dejó, por supuesto, perpleja. Pero ellos lo plantearon como chiste, no como videntes, ¿no? Y luego se cumplió, lo cual habla mal del pueblo de Estados Unidos, porque Donald Trump, acuérdense, no llegó por un golpe de Estado. Él llegó votado por la población. Así es. Y eso y entre otras predicciones, ¿no? Porque ha habido muchísimas y esa es una de las cosas que a la gente le atrae mucho de esta serie. En tu libro, María Cristina, Los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave, haces la pregunta, ninguna serie de televisión debería durar 30 años. ¿O sí? ¿Qué dices ahora? ¿Los Simpsons se han convertido en un clásico? Ni el Club del Hogar, ni Sube Pelayo Sube, ni siempre en domingo, María Cristina. Los Simpsons tienen 33 años como serie animada y tienen 35 si contamos desde el momento en que aparecen los cortos en el show de Tracy Allman. Son 35 largos años. Han pasado muchas cosas en tres décadas y media. Los Simpsons han cruzado a muchas generaciones. Cruzaron a los Baby Boomers, que son como nuestros padres, y luego cruzaron a la generación X, a la que yo pertenezco, y a la generación Y, y a la generación Millennial, y a los nacidos en el presente siglo. Y bueno, pocas series logran tener una audiencia tan fiel. Pero hay una generación S, María Cristina, entonces, ya que mencionas así puntualmente a estas generaciones, ¿hay una generación Simpson por ahí? Sí, pues se supone que la generación Simpson vendríamos siendo los X, porque nuestros padres nos prohibían ver los Simpson. Mi mamá nunca me los prohibió. Simplemente me decía, ¿qué le ves a esos monos amarillos horripilantes? ¿Qué les ves? Y luego un día le dije, ¿ya los viste bien? ¿Ya te sentaste a ver los episodios? Bueno, ya los vio y se enganchó, ¿no? Y mi mamá, 6th generación Baby Boomer, ella sí. Como los Bush, que decían, no hay que ver los Simpson porque tergiversan los valores y las familias en Estados Unidos no deberían ser. Como los Simpson, sino como los Walton. Los Walton eran una serie de lo más aburrido, que hablaba de una familia nuclear, ni semejanza alguna con I Love Lucy. Terrible, horrible la serie. Y George Bush, papá, decía, ay, ojalá los Simpson se parecieran más a los Walton y menos a los Simpson. Todos le dijeron, buh. Pero bueno, sí tenemos una generación Simpson de hueso colorado. Somos los hijos de los Baby Boomers, los que resistíamos los regaños de nuestros padres por ver los Simpson. Y abrimos brecha. Ahora, la otra cosa que es importante señalar es que los Simpson también son la última serie en la historia de la industria del entretenimiento, al menos en Hollywood, que es universal para todas las audiencias. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita estamos en un momento donde se ha fragmentado la oferta de entretenimiento. Si las personas son gays, hay una oferta de entretenimiento. Si las personas son monoparentales, hay una oferta de entretenimiento. Si las personas son afrodescendientes, hay una oferta de entretenimiento. Si eres hispano, hay oferta de entretenimiento. Si eres asiático, etcétera, se segmentó el mercado del entretenimiento. Los Simpson son la última serie que logró cubrir, porque todos estos temas que acabo de mencionar están mencionados en los Simpson. Es una serie universal para todos los nichos de mercado. Es la última serie con esas características. Después de los Simpson, y por eso les decía que los Simpson marcan un antes y un después. Después de los Simpson se fragmentan los mercados, se personaliza la industria del entretenimiento. De ahí hay el auge del streaming. En streaming tú contratas lo que quieres ver y pagas por lo que quieres ver. Ya no tienes esta oferta grandiosa de muchos canales por cable, que nunca veíamos, por cierto. Muchos canales por cable con 70 mil series y películas y demás. No, ahora ya está muy personalizado. Y los nichos de mercado tienen que ver también con las preferencias y la situación particular de cada consumidor. Pero los Simpson, incluso ahorita, tienen audiencia. La audiencia fiel que los ha seguido todas estas décadas. Pero aparte tienes un nicho de mercado en este mercado segmentado. Claro. Oye, pero entonces dirías, ¿ya es el adiós a los Simpson? ¿Se van o seguirán? Miren, yo le hice esa pregunta a Matt Groening, porque desde hace muchos años ha habido un run run que habla de que a los Simpson los van a cancelar, de que cayó su audiencia, de que no son lo que eran. Yo creo que toda esta gente que dice que no son lo que eran, pues tendrían que verlos por completo, porque hay mucha gente que dice, ay, no son lo que eran. Yo les pregunto, ¿los has visto recientemente? Y me dicen, ay, no. Entonces, ¿cómo opinas que no son lo que eran si no los ves? Primer punto. No, yo creo que hay Simpson para rato. Yo le pregunté a Matt Groening y él me decía, hace años cuando me hacían esta pregunta, yo respondía, hay que cancelar la serie porque toda serie debe tener un principio y un fin. Pero me dijo, ahora que soy más adulto, que soy más viejo, digamos, y más sabio en principio, me doy cuenta de que lo más probable es que yo muera y la serie sigue existiendo. Y este comentario de Matt Groening a mí me dejó fría, ¿no? Porque ¿cuántos creadores de algo pueden decir, pueden van a gloriarse? Y es justo, en el caso de Matt Groening yo creo que es un personaje genial, es el creador de esto. A mí me parece que es inédito escuchar de un creador que diga que él va a morir antes de que su creación desaparezca. O sea, eso sí es mega guau y es impresionante. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que hay Simpson para rato. Y fíjense, hay cosas que, bueno, han pasado. En el libro yo cuento cómo echaron a Humberto y al elenco original del doblaje de la serie en 2000, ¿se acuerdan? Sí, aquí en México, claro. Aquí en México. Pero pues recientemente, hace dos años y medio, pues ya que son Disney, ya no son Fox, Fox finalmente fue incorporada a la oferta de entretenimiento de Disney. Disney decidió recontratar a Humberto y pedirle que volviera a dirigir el doblaje. Y yo le agradezco mucho porque él también me incorporó al elenco. Es un sueño para cualquier persona que es fan de la serie. Yo he participado también con pequeños, pequeños personajes en las últimas tres temporadas. Pero el punto es el siguiente. Para que Disney, que es una multinacional del entretenimiento, haya decidido que los Simpsons sigan y que recuperarían a Humberto Vélez como director del doblaje y al elenco original para hacer el doblaje, habla de que hay Simpsons para rato. O sea, para ellos lo importante es el business. Ellos están haciendo el análisis que estamos haciendo en este programa, donde nos interesa la sátira, nos interesa el perfil de los mercados, de los consumidores, del fan. A Disney le interesa el business, le interesa vender, generar productos que vendan. Y encontró que el doblaje mexicano vende y vende bien. Entonces, con estas premisas, más lo que dijo Matt Groening, de que es más probable que él se muera antes de que la serie desaparezca, a mí me parece que es difícil que se agoten los Simpsons, incluso ante todos estos comentarios de que no son lo que eran. Porque aparte de la materia prima de los Simpsons, pues somos nosotros. Ellos cuentan nuestras historias. Quizá lo que nos da risa es vernos en caricatura, ¿no? Pero ellos cuentan nuestras historias, cuentan los devenires de las familias, sus anhelos, sus frustraciones, ¿no? El problema de ser mujer, el problema de ser intelectual, el problema de la sexualidad. Todos los problemas que todos los seres humanos enfrentamos en la vida están en los Simpsons. Y eso los hace terriblemente atractivos porque, de una u otra forma, cuando miras a los personajes, cuando ves la narrativa, te sientes identificado con ellos. Y ese es un mercado inagotable. Los Simpsons seguirán explotando este sentir de las audiencias, ¿no? Estas problemáticas de las audiencias que nos han llevado a apropiarnos a los Simpsons. Y una forma de apropiarnos a los Simpsons, ustedes lo saben, son los memes. No hay barrabasada alguna de algún político nacional o extranjero que no vaya acompañado de un meme de los Simpsons. Entonces, ¿por qué usamos a los Simpsons? Bueno, porque los sentimos propios, porque nos sentimos identificados con ellos. Entonces, cuando tal presidente Trump, el que sea Bolsonaro, el que sea, hace alguna tontería, sale el meme de los Simpsons, y todos, ja, ja, ja. Porque recordamos, lo ubicamos, lo dimensionamos en la narrativa de los Simpsons. Entonces, hemos llegado a un punto donde los Simpsons son nuestros, aunque no lo sean. Los Simpsons no los creamos los mexicanos, ni los brasileños, ni los franceses. Pero poco a poco, por esta pervivencia de la serie por 35 años, nos lo hacemos apropiar. Claro. María Cristina, pues ya estamos terminando la entrevista, pero antes de irnos, dinos, ¿tu libro todavía se consigue? ¿Hay versión digital? No hay versión digital, lamentablemente. El libro ya lleva dos reediciones. Fue un hit porque, aparte, fue el primer estudio académico desde el ámbito de las ciencias sociales en nuestro país. Hay otros estudios en otros países. En Estados Unidos se estudia académicamente a los Simpsons. En México fue muy innovador esto. Digo, me da gusto también haber sido como que pionera, porque ahora veo tesis de estudiantes de comunicación y de otras disciplinas que estudian a los Simpsons seriamente, académicamente. Pero bueno, el punto es que el libro sigue disponible. Y pues si alguien está interesado en conseguirlo, pues me pueden enviar un correo electrónico. Y con todo gusto les proporcionamos la información para que puedan tenerlo. Es casi un libro de colección. Mucha gente lo quiere como trofeo incluso, como artículo de colección. Como tantas cosas que tenemos de los Simpsons, los fans, pues este libro también viene siendo una suerte de artículo de colección. Pero pueden enviarme un correo a mcrosas arroba unam.mx y con todo gusto les puedo proporcionar la información. Perfecto. María Cristina, pues muchas gracias. Estuvo muy interesante la entrevista. Esto nos invita a ver las caricaturas, esta serie tan interesante nuevamente. Y te agradecemos mucho tu tiempo. Te deseamos mucho éxito en el viaje que vas a emprender. Y por aquí nos estaremos conectando nuevamente cuando regreses. Muchas gracias Graciela, José Ángel. Un placer como siempre. Les invitamos a leer este libro, Los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave, de la doctora María Cristina Rosas. Y hasta aquí llegó nuestro programa. Les invitamos a estar con nosotros la próxima semana. Radio Educación. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miros Lava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez. En una producción de Graciela Ramírez para la Radio Pública. Radio Educación. Radio Educación. Radio Educación. Radio Educación. Radio Educación. Gracias.